Buenos días, gracias por venir. Efectivamente hoy es un día muy triste, es un año. Muchos muertos, mucha injusticia, prisioneros que no vuelven, guerra, es una situación terrible. Para recordar eso, lo que he tratado de hacer es contar un chiquito la historia y, digamos, me he puesto a analizar sucesos parecidos en Israel antes y es como que la historia se repite. Viene hace mucho tiempo este conflicto. Así es, es una historia larga. Esto es un mapa del Medio Oriente, o el Oriente Próximo, como ustedes ven. Irán está más o menos a unos 1500 kilómetros. Son todos países árabes. Algo de, creo que son un poco menos de 400 millones de habitantes. Israel tiene 10 millones de habitantes. Este otro mapa, aquí está Gaza y Cisjordania. Esto es donde están concentrados los palestinos. Digamos, el pueblo palestino, las tierras que se le asignaron o quedaron es Gaza y Cisjordania. Aquí están todos los nombres de los pueblos que ustedes leen en los diarios. Un atentado, un ese bombardeo, etcétera. Están concentrados en esto. Gaza, digamos, nace desde cuando se crea el Estado de Israel, se generan los refugiados palestinos. Gaza pertenecía a Egipto. Egipto no deja que los palestinos entren hasta Egipto y los prena en Gaza. Entonces, ahí hay refugiados. Así nace Gaza. Contesto con esta aclaración. En el acuerdo de Oslo, que la gente se olvida, fue en 1993. Y terminó con un periodo sangriento, muy complicado, donde Arafat firma el convenio. Con eso ya les contesto, Netanyahu. Lo firma Arafat, lo firma Pérez, lo firma Rabin, Carter y el secretario de Estado o el ministro de Allende Exteriores de Rusia. O sea, Rusia participa de ese acuerdo de Oslo. Eso se logra en 1995. En 1993. En 1995 empieza a aparecer Hamas. Y en el 2006 gana las elecciones de Gaza. Al ganar las elecciones de Gaza, Hamas se queda con Gaza. Y la OLP o la Autoridad Nacional Palestina se queda en Ramala, como está acá en el plano, con la parte de Cisjordania. Con Cisjordania no ha habido problemas graves. Con Gaza ha sido terrorífico. En ese momento, esos dirigentes, incluido Arafat, se reconoce a Israel y se hace una paz que duró dos años. Lo más grueso de todo esto es que con la guerra han habido en Gaza por lo menos tres veces que se han entrado y se ha salido. En el 2006, otro primer ministro, Ariel Sharon, devuelve Gaza. Se los entrega totalmente a los palestinos. Y desde el 2006 a la fecha, digamos, Gaza, más hambre, más miseria, más destrucción. Cuando les entregan, había invernaderos, había fábricas, había edificios. O sea, el secreto acá, yo creo que lo más importante es que el pueblo palestino desarrolle un sistema democrático, republicano, si pudiera ser laico, y se dediquen a hacer crecer su zona. En todos estos años ha habido odio, acción, más atraso, más muerte, más desgracia. Si me pregunta por Netanyahu, no lo puedo contestar en forma explícita, pero si no le damos una solución política, ¿qué hacemos el día después? Esta debe ser la cuarta vez que Israel entra a Gaza y, digamos, ordena, hace lo que tiene que hacer, túneles, etcétera. Otra vez Israel militarmente gana, por eso cuando Israel se retira y no hay una solución política, estamos otra vez en lo mismo. Israel existe del año 48, cuando se declara la independencia. Israel es atacado por las naciones árabes que no lo quieren ahí, y hasta el día de hoy no lo quieren, del Mediterráneo hasta el Jordán, significa que no quieren convivir con los judíos, los judíos están ahí. La comunidad internacional debería reconocer que el terrorismo, que en este momento está muy apalancado por Irán, no es la solución para nadie. O sea, debería haber una condena al terrorismo mucho más firme. De ahí que Israel, en el combate contra el terrorismo, comete errores y hayan cosas que no corresponden, digamos, a mí me conmueve mucho cuando veo muertes, me conmueve mucho ver esos niños en Gaza, esas explosiones. Vi lo del Líbano, unas imágenes del hospital después de los vi, pero no me hacen ninguna grasa. A todos nos afecta, pero ¿cómo evitamos eso? Hay que darle las herramientas al pueblo palestino para que se desarrolle en paz y crecimiento, y que su gente viva mejor, que hay que olvidarse del odio y de la guerra. Esto es algo distinto.